¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pensa que tú eres más fuerte, eres como un muro que nunca caerá Y lucha por eso que buscas que nadie te robe tu plan ¡Suscríbete! Vueltas y vueltas para llegar al destino Miles de atajos que marcan el recorrido Una dosis de confianza para esquivar los peligros Paso a paso, sin descanso, sigue por tu camino Cuando la vida golpea y no deja aire para respirar Cuando los ojos me enfocan más allá de nada que puedas tocar Piensa que tú eres más fuerte, eres como un muro que nunca caerá Y lucha por eso que buscas que nadie te robe tu plan ¡Nadie! 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 ¡Nadie!